Estamos muy contentos por la realización de este encuentro interregional Un Paso Adelante, que es un hito tanto para nuestra Cámara como para las Cámaras de Los Ángeles y O'Higgins. En este encuentro conversamos sobre sostenibilidad, sobre liderazgo gremial y sobre innovación, que son tres pilares fundamentales para que las empresas de nuestro sector den respuesta a los constantes desafíos que enfrentamos y podamos avanzar hacia el futuro de la mejor manera posible. Estas jornadas siempre son muy entrenadas porque fomentan la camaradería, que es también otra cosa que es súper, súper importante. Anoche hablamos del Espíritu Cámara y el Espíritu Cámara está en todos nosotros y cada vez que nos juntamos, tres delegaciones que somos muy parecidas en su conformación, que somos delegaciones más o menos medianas, digamos, dentro de las delegaciones de Chile, nos conocemos, nos entrenemos y hacemos nuevos amigos. La verdad es que ha sido una jornada muy gratificante y espero que estos encuentros se sigan dando en futuro. Nos sentimos acogidos en la Cámara y nos vamos además con nuevas ideas, con todas estas charlas, con todos estos temas que han puesto ustedes en la palestra, de una manera muy bien lograda, con buenos expositores. Por lo tanto, yo diría que nos vamos con el corazón llenito y también con nuestra mente y con nuestras experiencias que hemos recibido gustosos en estos dos días y que de alguna manera las vamos a traspasar a nuestro gremio regional. Ha habido mucha interrelación entre las partes, hemos podido compartir experiencias, generar lazos para otras cosas que se pudieran dar más a futuro y hemos también pensado incluso a través del Comité de Mujeres generar alguna interrelación con otra de las sedes para poder buscar cosas afines que nos permitan solucionar temas que son atingentes a todos nosotros. Así que en ese sentido yo lo he encontrado súper bueno, muy agradable en ese sentido, muy acogida. En los tiempos que estamos viviendo, estos tiempos tan difíciles y vertiginosos, siempre es interesante poder mantener la relación con los otros miembros de las cámaras regionales, lo cual nos permite a nosotros tener conocimiento y saber qué están haciendo, cómo están tratando de resolver los problemas que nos aquejan a todos. Esta jornada ha sido súper nutritiva. Primero que todo ha sido una oportunidad para poder conocer a otros socios, a otros pares que están desarrollando las mismas iniciativas, mismas actividades. He podido conversar con otros presidentes o socios que están desarrollando proyectos, que están sufriendo también los mismos problemas y que también me han nutrido, dado que ya han solucionado temas que tal vez nosotros estamos tratando de resolver y al mismo tiempo las soluciones que nosotros hemos ya explorado han sido nutritivas para ellos justamente en sus propios procesos. Así que este encuentro interregional ha sido muy nutritivo, muy valioso, lo hemos pasado muy bien también y me llevo esta mochila llena de ideas, de experiencias y también de contactos y desafíos para lo que viene ya pensando en el próximo año. Así que ha sido excelente la jornada.